Bueno, me voy a presentar, soy Jorge López Maya, no sé si me habéis conocido hace dos minutos, pero sigo siendo el mismo. Os vengo a hablar de una de las fases más importantes dentro de un ciclo de vida de un job de Spark o de una application, que es el Shuffle, y una de las menos conocidas, porque nadie le presta mucha atención. Es una charla muy técnica, digo por si alguien cree que no lo va a ser, pues sorprendentemente lo va a ser. Algún chiste de Data Science soltaré, aprovechando que no están, pero vamos, ¿vale? Entonces venga, empezamos. Este es un poco el índice. Me gustaría empezar ya lo que es, como vamos a hablar de una de las partes más importantes de Spark, dando una breve introducción de cómo funciona, que es lo mismo que hablo siempre cada vez que estoy aquí, o sea que os vais a aburrir, porque ya os sonará. Luego haré una lista de las características principales del Shuffle, luego mostraré los tres tipos distintos de gestionador de Shuffle que hay en Spark, y después unas breves cuestiones a tener en cuenta. Cualquier momento que queráis podéis levantar la mano, hacer una pregunta. Mi azafalta, Antonio Navarro, os traerá un micrófono, ¿vale? La minifalda se ha dejado en casa, pero no le critiquéis por ello. Bueno, empezamos. Lo primero, ¿cómo funciona Spark? Spark, está claro que es un framework de computación distribuida, en memoria. Pongo un asterisco en memoria que luego se explicará más adelante, porque no siempre está en memoria, pero bueno, es una de sus características principales y uno de sus claims más importantes. Todos los distintos componentes de Spark, Spark MLive, Spark Streaming, Spark SQL, todos utilizan la lógica del core. Con lo cual, cambiar cualquier cosa dentro del core supone una mejora en todas las demás, pero también hay que tener en cuenta que empeorar un proceso en el core empeoraría también cualquier proceso de Spark. Esto es muy importante, sobre todo en aplicaciones de streaming. En aplicaciones de streaming que buscamos cumplir una serie de batch en un determinado tiempo, introducir fases porque nosotros hagamos mal la programación o no tengamos en cuenta que reutilicen ese proceso, puede llevar a que tengamos picos y caídas del sistema, que es precisamente lo contrario que queremos en un proceso de streaming. Y bueno, pues una ventaja o desventaja en el core de Spark será algo beneficioso para el resto de sus módulos. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a partir, o sea, voy a explicar un poco lo de siempre, las distintas fases, o sea, las distintas componentes de un proceso de Spark. Un proceso de Spark es una application. Cuando vosotros lanzáis un YAR o lanzáis un YAR con un main o lanzáis una SEL de Spark, eso es una application. El ejemplo más caro es la SEL. La SEL de Spark es una application especial que siempre busca interacción con el usuario, mientras que los demás es un proceso en to end. ¿Ok? Una application consta de varios jobs. Una cosa muy importante es que entre los jobs del mismo application o de distintos no se comparte memoria ni recursos. Es decir, si nosotros cacheamos una red en un job, no va a estar disponible para otro job, aunque estén dentro del mismo main, por así decirlo. ¿Vale? Esto es, a nosotros nos ha pasado factura en el proyecto de Telefónica, y era algo que no tengamos en cuenta y hay que tener siempre en cuenta. ¿Vale? Cada uno de estos jobs está compuesto por distintos stages. Que un stage no es más que la suma de diversos tasks, que es la unidad mínima de computación, que se puedan hacer a la vez en una máquina sin compartir información. ¿Ok? Es muy importante lo de que no se comparta información entre otras máquinas. Entonces, ¿qué pasa cuando se requiere información de distintas máquinas? Porque esto es computación distribuida, todo es muy bonito, todo es muy maravilloso, pero al final, para hacer una media por clave, necesitas saber lo que pasa en la máquina 1 y en la máquina 2. ¿Cómo funciona Spark? Si no se puede compartir memoria entre distintas máquinas virtuales, que son los executors, no se puede compartir memoria entre jobs, ¿cómo lo hace? Y se supone que siempre es en memoria. Vale, bueno, esto es un ejemplo, perdón, esto es un ejemplo de un proceso de Spark, normal y corriente, donde se lee de HDFS a dos distintos a dos RDDs, se hace un proceso de mapa arriba, hay un reduce by key, abajo un flat map con un union de un RDD que generamos en memoria y luego hacemos un join y guardamos en Xbase, por ejemplo. ¿Vale? En esta fase, como se ve, hay distintas informaciones que tienen que estar moviéndose a lo largo del clúster. ¿Vale? ¿Ok? Perdón por el movimiento, pero es que el touchpad no es el mejor invento del mundo, a menos que me esté dando una propecia ni nada, ¿vale? Visto esto, ¿cuántas fases de shuffle que, con los que sepáis más o menos lo que es el shuffle, ¿cuántas fases de shuffle creéis que hay aquí? 3 dicen por ahí, 3, ¿nos quedamos con 3? Pues no, hay 2, esta y esta. ¿Vale? ¿Ok? Ahora sabemos por qué. Entonces, si no podemos compartir memoria entre distintos states, ¿cómo compartimos esa información? Pues es muy simple, la escribimos a disco. Esto escribimos a disco, puede que, bueno, ahora lo explico un poquito más, ¿vale? Esta operación se conoce como shuffle, es una herencia de la terminología de Hadoop, desde mi punto de vista, porque realmente aquí barajar, barajar, no se baraja nada, pero vamos, es el shuffle, tampoco se reproduce aleatoriamente, como nos pasaría con los reproductores de música, así que es un nombre heredado y es normalmente la operación que nos retrasa siempre, dentro de los distintos jobs, a no ser que queráis guardar o leer de Mongo, cosa que no os recomiendo, porque vamos, es horrendo, pero bueno, es la típica operación que todo el mundo sabe que tiene que pasar, o sea, todo el mundo sabe que tarda mucho y como la tengo que hacer, pues la tengo que hacer. Y nadie se preocupa en ver qué es lo que está haciendo por debajo, ¿vale? Entonces, para que podáis optimizar vuestros trabajos sabiendo un poquito qué es lo que está pasando, vamos a explicar cómo funciona realmente esto, ¿vale? características principales de nuestro querido shuffle. ¿El movimiento de datos implica shuffle? No. Cuando nosotros leemos de una fuente externa, de un repositorio externo, o escribimos, o hacemos un count o algo, eso no es shuffle, ahí no se está haciendo ningún shuffle. Simplemente están viajando los datos por el clúster. Un union tampoco es shuffle. ¿Vale? Simple y llanamente tenemos distintos orígenes y se mueven los datos. ¿Qué implica? O sea, casi todas las acciones, menos el for each, envían datos por el clúster. El for each enviaría datos a una fuente externa. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que conlleven shuffle. ¿Qué quiere decir que lleva shuffle? Siempre escritura en disco. ¿Vale? Esto puede ser una rotura de esquemas cuando todo está en memoria y demás, pero es así como funciona el motor, el framework distribuido de computación. ¿Vale? Pero no es un framework de computación de memoria. Sí, siempre que no tenga que compartir los datos. Y una clase comparte, vuelve a estar en memoria. ¿Vale? Es solamente una pequeña fracción del tiempo en el cual almacena los datos para ser consumidos por otra aplicación en memoria. ¿Ok? Además de esta escritura en disco, ¿el shuffle nos repara alguna sorpresa? Sí. Dependiendo de los distintos motores de shuffle que tengamos, podemos encontrarnos con determinados problemas por exceso de ficheros abiertos, exceso de memoria o demás que no son fácilmente identificables y a no ser que sepamos qué es lo que está pasando, no vamos a saber ni siquiera las métricas que tenemos que mirar. ¿Vale? Independientemente del manager de shuffle que cojamos, que los vamos a explicar un poquito más adelante, todos escriben en una ruta. El localdir que se configura en... a nivel de job, si no me equivoco. Sí, a nivel de job con la propiedad SparkLocalDir. De application, ¿cierto? Perdón, gracias, secretaria. De application, no de job. Este directorio hay que tenerlo bastante en cuenta porque uno de los errores que nos ha pasado a los que hemos lanzado esto una y otra vez sin tener en cuenta es que no queda espacio en disco. Y no queda espacio en disco, no porque no tengamos disco, tenemos disco de sobra, pero es que esto está apuntado por defecto a TMP. Y TMP tiene su capacidad limitada y demás. Entonces, si vas lanzando trabajo tras trabajo tras trabajo y no se limpia, porque si no muere no se limpia, ¿vale? Que es lo que te va a dar un... no hay espacio en disco y dices, pero si yo tengo 7 teras aquí de memoria, ¿vale? Es una de las primeras cosas que hay que mirar. ¿Vale? Además, también independientemente de la... de cualquiera de los managers que estemos utilizando, hay tres propiedades en concreto que nos sirven para reducir este... este tamaño de... de... de ficheros que escribe Shuffle, ¿vale? Es el Shuffle Compress que nos dice si... si queremos comprimir bueno, comprimir el... el... los ficheros que genera, normalmente sí. El Spill, que ahora lo vamos a explicar, que es cuando... cuando... cuando splitea a disco. Y el... y la codificación que queremos que utilice. Creo que por defecto es Snappy, pero se puede cambiar a LZO, a BZ2, o sea, las normales que tiene... que tiene Spark en estos casos, ¿vale? Aquí, principalmente, lo que... lo que me gustaría que haya claro es que hay una... hay un directorio local que hay que mirar porque puede reventarnos un job solo por el hecho de tenerlo apuntando a TMP. Y tiene que ser local, no se puede apuntar a HDFS, ni nada, ¿ok? Vale. Pues muy bien. Esta operación siempre se ha tenido en cuenta desde el... desde los desarrolladores de Spark porque es una operación bastante costosa. Entonces, como todo ha evolucionado, ha ido evolucionando en esta tecnología, esta fase no va a ser menos, ¿vale? Entonces, a día de hoy tenemos tres... tres gestionadores, tres managers de Shuffle distintos, ¿ok? Lo normal es que utilicemos el que está por defecto, que por ahora es el Short Shuffle, ¿vale? Ya lo explicaremos un poquito más en detalle lo que hace el Short, ¿vale? Pero el primero fue el HasShuffle, que es el estándar, y es el que huye un poco de lo que hacía Hadoop con el Shuffle and Short, que la gente que lo conozca sabe que es muchísimo más costoso que cualquiera de estos tres. Bueno, ahí hay una rata, y no es Short Uffel, es Short Shuffle, ¿vale? No es un nombre especial, ¿ok? Y es el que tenemos ahora estándar, el que si no cambiamos es lo que nos va a saltar, y se parece un poquito al Shuffle and Short de Hadoop, pero mejorado, ¿vale? Especificado, perdón, especificado para las necesidades de Spark y con su idiosincrasia, ¿ok? Y luego está el último, que forma parte del famoso proyecto Tumsten de Spark, que es la nueva gestión de memoria que están haciendo para mejorar todos sus procesos, que como se ve que no saben otro sitio donde meter mano, se han puesto a meter mano en la Java Virtual Machine y como almacenan los objetos, con lo cual está un poquito en pre-alpha, ¿vale? Pero se supone que va a hacer la revolución de memoria de aquí a nada. ¿Ok? Por ahora nada, seguimos sin dudas, que bien explico. ¿Vale? Empezamos por el más sencillo, el Hash Shuffle. Fue la primera solución que se hizo para el Shuffle. Cuando lo veis, lo que hace la primera aproximación parece un poco una patada a seguir, pero tiene su sentido. Huye un poco de lo que estaba haciendo Hadoop, como todo lo que ha hecho Spark. O sea, siempre tienen en cuenta lo que ha hecho Hadoop, pero lo intentan como quitarse un poco de lo que estaban haciendo. Y ya desde el principio surgen varios problemas por la cantidad de ficheros que se generaban y lo que pesan, ¿saben? Lo que ocupaban cada uno de los ficheros. Entonces, se hizo una nueva versión, una mejora, para solucionar ese problema. La primera aproximación, esto es de una página que he encontrado, por cierto, luego le tengo que agradecer porque me quedó todo bastante claro a partir de que encontré este post. Esto es un poco lo que hace la fase de Shuffle para el Hash original. Para cada una de las Hadoop que tengamos en un executor, vamos a tener distintas particiones que pertenecen a ese executor. Y esas particiones están dentro de la misma máquina que tenga su local D. Daros cuenta que varios executors pueden estar dentro de la misma máquina. O sea, esta operación que estamos viendo aquí puede hacerse varias veces con distintos executors dentro de una misma máquina de Spark, de una máquina de nuestro clúster. ¿Ok? Vale. Pues lo que tenemos es que vamos a utilizar terminología un poco de Hadoop. Cuando hagamos una fase de Shuffle, por ejemplo, aquí tenemos una fase que es el mapper, que es lo que pasa antes de mandar los datos, ¿vale? Y otra fase que es la fase de reducer, que es la que tenemos aquí, que es cuando ya tengamos todos los datos cogidos. Para, por ejemplo, el join es esta, que esta es la fase de mapper, y esta es la fase de reducer. Esta, por ejemplo, no tiene fase de reducer. ¿Por qué? Porque no es AFEL. ¿Vale? Es una forma que lo podéis identificar, es que no se cruzan los datos. ¿Ok? Vale. Pues toda la terminología que utilicemos, esta primera fase es la fase de mapper, y esta segunda fase es la fase de reducer. Ti, 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 aquí. ¿Vale? Pues en esta primera fase de mapper, donde estarían nuestros datos y se escriben a disco, que es lo que genera cada una de las particiones, y luego se comparte para que se agregue, se sume, se haga un groupby, se haga lo que sea, ¿vale? Directamente pensaron, joder, pues si sabemos las entradas, el número de entradas que tenemos y el número de salidas que tenemos, pues lo que hacemos es, cada una de estas particiones lo voy a escribir tantas veces como se pueda usar fuera. ¿Vale? Es decir, si yo tengo 15 particiones aquí, en nuestro RDD de mapper, y 15 particiones en nuestro RDD de reduce, por así decirlo, ¿vale? Lo que hace es escribir 15 por 15. Es decir, cada una de estas tareas es 15, escribe, perdón, es 15, escribe 15 veces o el número de reducer el número de outputs. ¿Vale? Su información dice, yo la escribo para que el reducer que sea, venga, lo coja y se lo lleve, y yo me olvido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que con RDDs muy, muy grandes, o bueno, muy grandes, por ejemplo, 4600 particiones, en este caso, nos generaría 2 billones, 2 billones de los americanos, 2.000 millones de ficheros, ¿vale? Para una fase. Esto es absurdo, o sea, no hace falta generar 2.000 millones de ficheros. No los va a leer, o sea, no va a haber 2.000 millones de tareas en paralelo al otro lado leyéndolas, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Evidentemente, no va a haber 2 millones de operaciones leyéndome al otro lado. Pues la primera mejora que hacemos es, seguimos la misma lógica, pero en vez de generar tantos ficheros de output como reduce haya, lo que genero es tantos ficheros de output como tamaño máximo de paralelismo tengo, ¿vale? Es decir, si yo tengo un executor cores, que es una de las propiedades que se le pasa a Spark, de 15, como máximo va a haber 15 procesos de reduce leyendo a la vez, ¿vale? Con lo cual, con que yo me ponga la información en 15 ficheros no se van a estar pegando y no va a haber ningún problema y cada uno va a coger la suya, independiente de los demás, ¿vale? Pues esta es la solución que les hicieron. Reduce muchísimo el tiempo y de hecho es óptima para soluciones que tengan pocas, entre comillas, particiones, ¿vale? Porque no hay mucho tráfico en toda la salida, no tiene que ordenar ningún dato y es buena, ¿vale? O sea, no es una silver bullet, pero está bien, ¿ok? Estos son un poco los pros que tiene. Es rápido, no necesita ni ordenar, ni hay que mantener ninguna tabla hash, cada reducer iría por su cacho de información y lo consumiría. No hay problemas de memoria porque no hay que ordenar los datos, directamente si me caben en memoria me cupen aquí. No tenemos problemas de entrada y salida porque las entradas y salidas, al generar pocos ficheros, no hay problema de lectura, ni de número máximo de ficheros abiertos ni demás, que suelen ser los problemas más típicos. Pero las contas es cuando el número de particiones crece, se empeora bastante el rendimiento y la gran cantidad de, bueno, otro tipo de error, la gran cantidad de ficheros puede hacer que nos dé los típicos errores de too many open files y demás de sistema, que eso ya tendrían que cambiarlo la gente de sistemas y ya no es algo propio de nuestros procesos, ¿vale? Y después de esta chapa que os he dado, viene otra chapa aún más grande, que es la del sort, Shuffle. Es la segunda aproximación y por ahora la estándar. A partir de A1 o 2 es la que utiliza todo el mundo, o sea, es la que se utiliza por defecto, a no ser que lo cambies, y emula el comportamiento de Shuffle and Sort de Hadoop, ¿vale? Funciona mejor con cantidades muy grandes de información, cuando hay 4.000 particiones en un lado y en otro y demás, esta aproximación funciona bastante mejor que la otra, ¿vale? Pero, o sea, se han dado cuenta que también si hay pocas particiones, no funciona tan bien, con lo cual tienen un mecanismo de si el número, uno de estos números mágicos que tiene Spark, que no sé por qué siempre es 200, no sé, o sea, realmente no hay ningún alogio para que sea 200, pero dijeron, venga, 200, cambia su comportamiento, ¿vale? Y ya no hace lo que hace aquí, sino algo más parecido a lo que hace en la otra fase, en la fase de, en el otro Shuffle, en el Shuffle de Hush, ¿ok? Pues esto es lo que hace, el querido Sol, ¿queda claro, no? No hace falta que lo explique. Vale, ya veo que no. Cada uno de los executors tenemos una primera fase en la cual cada uno de los map nos genera un hasmap con la clave, que es lo que se va a compartir, ¿vale? Y la información que tiene, ¿vale? Además de eso, indicamos a qué partición tiene que ir ese cacho de información, ¿vale? Es esta parte que tenemos aquí. ¿Ok? Y además de eso, lo ordenamos en memoria para que las escrituras sean secuenciales. Como tenemos que escribir a disco, es mucho más rápido escribir un fichero secuencialmente que no de una manera random, ¿ok? Pues todo esto se hace a nivel de, a nivel de executor. Luego, todos estos ficheros que estamos escribiendo en el localdir pasan una pequeña fase de mergeo al vuelo, ¿vale? Es decir, antes de mandarse a la reduce, los distintos, los distintos localdir de las máquinas se juntan y lo escriben en, y lo escriben en un solo, en un solo reducer, ¿vale? Esto es un poco lioso y un poco técnico, pero bueno, es como lo hace Spark. Esta fase tan bonita de aquí, evidentemente, lo que nos hace es que crezca la memoria que requieren los executor brutalmente. O sea, por cada una de las particiones que tengamos, no solo tenemos que almacenarlas, sino que encima tenemos que ordenar. O sea, es decir, necesitamos toda la información, ir cambiándola y demás. Esto es un proceso muy costoso y que no tiene por qué cagarnos en memoria, ¿vale? Además, si le dejamos a Spark, nos va a coger toda la memoria dedicada al executor y no la queremos. Queremos hacer también procesamiento con ese executor. Entonces, lo máximo que se puede almacenar en memoria para esta fase es esto que se ha conocido como Spark Shuffle, que es la suma de dos variables de configuración, que si no me equivoco, esto es un 16% del tamaño que tiene el executor. Es decir, si tenemos 100 gigas de memoria en cada executor, solo 16 se pueden mandar a esta fase de SAFE, ¿vale? Y en el momento en que eso se aumente, ¿vale? Va a empezar a splitear a disco, va a empezar a copiar a disco. Por eso lo del split compres de antes que hemos visto, ¿vale? Esto, si luego lo voy a enseñar en un proceso, son los dos barámetros de split in memory y split in disk que nos vienen en la web. Para que lo veáis más claro, os lo enseño en la sed con un programilla que he hecho. Lo importante de esto es que mejora bastante todo el rendimiento porque luego a la hora de coger los datos y consumirlos escribimos muchísimo menos registros, ¿vale? Y cuando se escriben están ya ordenados para que los distintos reducers los puedan coger automáticamente, con lo cual por esa parte mejora muchísimo, pero esta primera fase de la pen only map es muy costosa. Tener que estar ordenando datos es muy costoso y las máquinas suelen caer por esto porque no tienen memoria o porque es costoso. No sé muy bien cómo decirlo mejor, ¿vale? Una pequeña lista de pros y contras. Se reduce la cantidad de ficheros drásticamente, las operaciones de memoria y ordenar es mucho más costoso que hacer el hash directamente. Y lo que te recomiendan ya directamente desde Sparky, si tienes discos SSD para el almacenamiento del localdir, que pases del sort y que tires a hash. Se puede configurar todo por parámetro a nivel de application y ya está, ¿vale? Y ahora, antes de enseñaros el programilla ese que he hecho, voy a intentar explicaros lo que es el Tusten Saffe. Este si no os queda claro no os preocupéis porque yo lo he leído ya seis veces y no tengo ni la más remota idea de qué demonios hace. Está por decirle a los de Intelligence que a ver si me lo explicaban ellos que son más listos que yo, pero no he tenido todavía el tiempo. Pero bueno, forma parte del proceso Tusten, que es la nueva hipermejora que esperan hacer. Bueno, a algunos ya se la han leído y ya saben que esto para mí es un poco demasiado sobre ingeniería, pero bueno, es por donde están tirando. Hace un uso óptimo de la memoria de la hardware virtual machine de tal manera que se la redefinen ellos cómo se almacenan los ficheros, los objetos, porque han dicho que es mejor. No es válido para todas las casuísticas, tiene que cumplir una serie de casuísticas concretas, que tampoco he entendido, así que no os las he enumerado, pero que sepáis que no vale para todo. Y que se puede, ya incluso han mejorado con el uso de memoria OBJIP, pero que, si no he leído mal, a partir de la 2.0 está un poco quitado esa parte. Entonces no sé muy bien por qué es algo que han añadido como una mejora, cuando luego la van a quitar, pero bueno, dice que mejora el rendimiento, aunque eso da problemas con el Team Short, en algunos casos concretos. Pero bueno, esto es lo que hace. Y esto es todo lo que os puedo decir, no os voy a engañar. O sea, lo he intentado entender varias veces, pero me cuesta. O sea, hace una... Uy, ni siquiera a este le gusta. Hace un hashtag parecido al que teníamos antes, guardando los punteros de dirección de las particiones y los datos serializados, pero no serializados como lo serializa Spargo Scala, sino con un serializador externo que está optimizado para guardar un coñazo que no os voy a aburrir, que ya bastante se esté aburriendo con todo lo demás. Pero vamos, que sepáis que esto es... O sea, aquí ya se está metiendo a muy, muy bajo nivel para hacer esta parte. ¿Vale? Luego el proceso es parecido al anterior, que hace una ordenación para cada uno de los splits de memoria que hemos cogido y lo pasa al local directory con el index para saber a cuál de los distintos reducers hace referencia, ¿vale? Y la información que hace falta de cada una de las particiones. Y esto es lo que se copiaría. O sea, evidentemente, todo esto mejora bastante el rendimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que no está todavía muy maduro, no está muy probado todo esto y ya desde el propio Spark te dicen que lo pruebes bajo tu suerte. O sea, que no es algo que esté muy extendido el uso de este Saffer, ¿vale? Como veis, los pros son aplastantes, hay un montón. Esto es todo lo que he encontrado, ¿vale? Y antes de pasar a la última parte de cuestiones a tener en cuenta, me gustaría enseñaros un pequeño programilla. Jorge, tengo una pregunta. Dime. Que el Tux de un Saffer y el otro, el de... Sí, el SORT. El SORT, realmente conviven juntos, ¿no? ¿Conviven juntos? Sí, que está en la versión 1.6 de Spark también. Sí, los tres están en la versión 1.6 de Spark. Tú puedes coger el que quieras. Vale, pero el de HASH y el SORT lo eliges por configuración. Y este también, los tres. Los tres son por configuración, ¿no? Van a clases distintas dentro de Spark. Que también te reto a que entiendas las clases que van. O sea, son bonitas. Pero vamos, puedes elegir cualquiera de los tres. De hecho, en el código te pasé el otro día, estás cogiendo el HASH, pero también se puede coger el Tux Tens SORT. Aunque, si no me equivoco, creo que en la 2 directamente no lo han puesto. O sea, han puesto el Tux Tens SORT, hazme el SORT. Si no me equivoqué ayer viendo el código, que me pude equivocar perfectamente porque lo veo a las 5 de la mañana. Que no es hora de ver nada. Más que bares. Voy a aumentar un poco este... ¿No? Porque me imagino que no veréis. ¿Así veis más? Sí. Vale. Este es, ¿vale? Va a ser una pequeña prueba de cómo no hay que hacer las cosas, ¿vale? Y qué se gana haciendo bien las cosas y con estas operaciones, ¿vale? Sí, mi máquina es un rayo, lo sé. Vamos, que puedes. Vale. Vale, esto es un... Esto es un proceso muy sencillo, ¿vale? Y muy absurdo, en el cual tenemos los números de 1 a 100 millones, si no me equivoco. Hacemos un map, o sea, un kby para sacar a qué decena pertenece cada una de esas particiones. Hacemos un group by key. Después de ese group by key, como queremos sumar lo que pertenece a cada una de ellas, hacemos un reduce, pero nos seguimos manteniendo la clave porque luego queremos asegurarnos de que solamente tenemos un solo valor porque somos así desconfiados, ¿vale? Y nos cogemos, si hay valores repetidos, para cada una de las claves, nos cogeríamos solo el mayor de ellos, ¿vale? ¿Ok? Esto es un código malo, o sea, se ve que esto no es lo óptimo para hacer, pero vamos a ver qué es lo que conlleva todo esto. Esperanza, tranquilidad. Tarda un poquico. Aquí es, no sé, tenéis alguna duda, algún chiste, ¿no? ¿Nada? ¿Esto es en el clúster o en un clúster? Esto es en clúster, un clúster de una máquina. En este clúster, de hecho. ¿Verdad que lo dices? Este es el maravilloso clúster que tengo de pruebas, que es mi máquina, ¿vale? Aquí lo tenéis. Por si queréis entrar y robar mi identidad, aquí está. Y aquí es lo que se está ejecutando. Para los que no viniste a la charla del... Ah, ya ha terminado. Mira qué majo. No se vuelve un 10, porque he hecho un count, no he hecho un zoom ni nada, he hecho directamente un count. Dice que hay 10 distintas, pues muy bien. No, el crúster no está, está aquí. ¿Vale? Este es el DAG que nos ha pintado. Ya viendo este DAG, está claro... ¿Eh? ¿Más grande? Sí, claro. Sus deseos son órdenes. ¿Así? ¿Lo vemos así? Mejor. Vale. Ya cuando vemos este DAG, nos queda claro que esta fase no sobraba total y absolutamente, es absurda. Pero aquí la pinta. ¿Vale? ¿Y qué con yo hacer fases absurdas y ridículas? Pues... Lo vemos aquí. Realmente, de la primera... Del primer stage, que es el... Que es el más gordo que tenemos aquí, se han copiado 500 megas. 500 megas de... Esto es lo que... Lo que escribe a disco, el shuffle. Lo que lee de disco en esta fase y lo que escribe en la siguiente fase de shuffle. ¿Vale? Veréis que hay... Estas operaciones están en cada uno de estos... De estos finales de stage. ¿Vale? Cuando veáis cualquier proceso de Spark, es una forma de ver cuán grande es vuestro... Vuestro... Vuestra cantidad de información que estáis compartiendo en cada una de esas... De esas... Perdón. De esos stage. ¿Ok? Para obtener más información, nos metemos directamente en la máquina. ¿Vale? Y aquí, además de muchas métricas, pues vemos que se han escrito... En cada una de esas particiones esta información. ¿Ok? Y esto es a nivel de executor. ¿Vale? Esta fase no tiene más misterio, que es... Cojo un RDD y hago el KBY. Punto. Ese KBY, o sea, ese resultado del KBY, es lo que se va a escribir a disco. ¿Vale? Que quede claro que no es el GROUP BY, ni nada es el resultado del KBY. ¿Ok? Venga. En la segunda fase, que es esta de aquí, aquí ya vamos a ver que lo que os comentaba. Estamos utilizando la memoria SAF, el de... El gestor de memoria SAF, el de SORT, porque es el que viene por defecto. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la cantidad de información que tiene cada uno de estos tracks, por muy pequeña que sea, son números, no es nada, no estás haciendo nada. Pero ya no nos cabe en memoria. Y ya parte de esta información la tiene que escribir a disco. ¿Vale? Con lo cual esto está reutilizando nuestro trabajo. Siempre. O sea, de hecho, lo reutilizan de una manera absurda porque no haría falta hacer todo esto para hacer esa lógica. ¿Ok? Pero aquí ya tendríamos con estos datos que nuestro SAF, aunque sí está leyendo todo, está leyendo muy bien, pero lo tiene que escribir a... Tiene que escribir 200 megas a disco porque no le caben en el cacho de memoria que tenemos. Esto, si queremos solucionar esto, una de dos. O aumentamos la memoria que tenemos o cambiamos de estrategia y cambiamos al hash y ya está. Y no pasaría esto. ¿Vale? ¿Ok? Y luego ya vemos que en realidad escribe 168 bytes, que es lo que debería escribir desde un principio. ¿Ok? Y ya la última fase, pues... Para que veáis todo. No hace nada más que leer y ya está. Aquí, como no nos especifica si lee de split o no split, porque no es que lea de split o no split. Esto lee directamente de disco. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Vale? Y ahora vamos a lanzar el trabajo bien. ¿Vale? Directamente utilizamos dos operaciones de reduce by key. ¿Vale? Puede parecer absurdo, pero hay ocasiones en las cuales esto es lo que hay que hacer. ¿Vale? No suele ser muy habitual, pero se pueden hacer dos operaciones by key seguidas. ¿Ok? Y cuando veáis esto, pues... Este, si no me deja mal, debería tardar bastante menos. ¿Ves? Prácticamente no ha tardado nada. Y ahora, una vez que veamos al... No, que no, ese es el Chrome. Que es este. Una vez que nos vayamos a... A nuestro job, maravilloso job, este segundo, vemos que ya lo primero ha hecho un stage menos, con lo cual ya ha hecho menos task, con lo cual ya va a tardar menos tiempo por definición. Y si os dais cuenta, la memoria que se comparte, que se escribe en el shuffle, es bastante, bastante inferior. ¿Por qué? Porque en este keyby, y al hacer el reduce by key, estamos pasando parte de la lógica del reduce by key al keyby. ¿Vale? Dos de ellas se ejecutan en la parte mapper, que sería, en este caso, perdón. Que serían, en este caso, esto de aquí. Es decir, a diferencia del... A diferencia del otro partitio, o sea, del otro stage, que nos ha guardado toda la información que da los 500 megas a tirón, aquí ya se ha hecho una parte de la lógica y se ha guardado solo la suma de cada una de las particiones que le correspondía. Es decir, que cada una de las particiones, ¿cuántos récords nos ha guardado? Diez. Mientras que en el otro, si os acordáis, nos guardaba, si no me equivoco, 250.000. Si no me equivoco... Sí, 250.000. ¿Vale? O 250 millones, no se me da bien contar. No soy... No soy data scientist. ¿Vale? Esto... Sí, con todo mi cariño. ¿Vale? Ya, 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 por eso. Por eso lo digo, ahora que no me pueden pegar. ¿Vale? Entonces, se ve claramente que hay ciertas operaciones que tenemos que evitar. El group by key es una de ellas. Pero también lo que tenemos que evitar es hacer operaciones sin sentido y que nos cambien el partitio. ¿Vale? Porque aquí estas dos operaciones se hacen dentro de la misma máquina, porque Spark ya sabe que la información que necesita no hace falta que hagamos un shuffle. ¿Vale? Esto es un stage que está optimizado. ¿Ok? ¿Queda esto claro? ¿Queremos alguna duda? ¿No? Joder, te explico que da gusto. Esto no es una duda. Sí, dime. ¿Alguna recomendación para encontrar esos fallos o simplemente que veas, digas, ah, vale, pues este trozo, este stage se puede automatizar porque como es un key by y luego tengo un reduce, pues la mayoría de los casos es... Hombre, lo lógico es, si vas a utilizar operaciones de combinación, a no ser que necesites todos los datos, utiliza siempre o combine by key o reduce by key o upgrade by key. Siempre. Bueno, eso, bueno, o sea, de hecho me estoy adelantando. ¿Qué demonios? Esto viene aquí. Vale, pero bueno, sí, como decía Antonio, si vais a utilizar cualquier operación que conlleve shuffle, tienes que pensar en la que menos shuffle vais a hacer. ¿Vale? Además de pensar en hacer el mínimo número de operaciones de shuffle, es tanto más importante pensar en hacer en que se haga la menor, perdón, en que se pase la menor cantidad de información. ¿Vale? Porque si lo hacemos muy bien y solamente tenemos una, pero esa una nos peta la máquina, no nos vale para nada. ¿Vale? Igual hay algunas veces que es mejor hacer minifunciones para quitarnos esa información de antemano y luego ya hacer el último shuffle. ¿Quién nos puede ayudar en...? Bueno, luego lo digo eso. Vale, hay que tener en cuenta estas operaciones. ¿Cuáles son las que conllevan shuffle? Aquí he apuntado todas las que yo sé que llevan shuffle. No me sé todas las operaciones de Spark, aunque sea un tío súper listo y súper guay en Spark, ¿vale? Igual hay algunas que se me ha escapado, no pido perdón de antemano, pero bueno. Oiga, las importantes. Las operaciones by key. Todas estas operaciones by key llevan shuffle, conllevan shuffle. ¿Vale? Da igual cuando las lancéis o tal. A no ser que haya habido una operación by key antes o una operación que haya conllevado shuffle antes, van a hacer shuffle siempre. ¿Ok? Es decir, ¿cómo sabemos que una operación ha tenido shuffle o no? Que eso no lo he puesto en ningún lado, ahí está mal. Si el RDD que tenemos tiene un objeto partitioner. ¿Vale? El objeto partitioner va a decir cómo está definido el shuffle de ese objeto. Es decir, cómo está distribuida la información entre sus distintas particiones. ¿Vale? Entonces, si existe ese objeto en nuestro RDD, todas estas operaciones que conllevan shuffle saben que ya está distribuido y no escriben a disco. Directamente cogen la información que necesitan de su memoria y tiran para adelante. ¿Ok? ¿Vale? Pues estas son las operaciones by key. Y el short by key también conlleva shuffle. O sea, alguien se lo pregunta. Y es de los más costosos. Porque se tiene que ordenar todos los resultados por una clave y eso es bastante laborioso. ¿Vale? El group by key hay que intentar evitarlo bajo cualquier concepto. Porque se va a copiar todo. ¿Vale? A memoria. A memoria. Perdón, a disco. A no ser que no os quede más remedio como análisis de patrones o yo que sé. O tengáis que sacar operaciones de listos, de mediana o de yo que sé. Cosas raras que no son operaciones conmutativas y asociativas. No utilicéis group by key. A poder ser utilizar reduce by key siempre y si no, upgrade by key y si no, combine by key. Así va la historia. ¿Qué operaciones también llevan shuffle? Las operaciones de repartición de datos. Tanto el repartition como el partition by. El repartition lo que hace es cambiar del número de particiones de tu RDD, con lo cual las tiene que mover sí o sí. Eso shuffle. Y el partition by le estás diciendo a tu RDD que se va a ordenar de una determinada manera. ¿Vale? Por ejemplo, por una clave o por dos claves de tu RDD o por fecha y mes, lo que sea. ¿Vale? Y el cual este, aunque en documentación te dicen que es un repartition que no lleva shuffle y demás, hay ocasiones en los que sí. ¿Vale? Si pasamos de tener cual este es igual que el repartition, pero al revés. Es decir, pasar de tener muchas particiones a pocas. Si pasamos de tener quince particiones a dos y tenemos tres máquinas, es evidente que ahí hay que mover la información. O sea, una máquina deja de tener información y eso se tiene que mover. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Y las operaciones de join. El defouter join, refouter join. No sé si sabéis que existe también el full loader join. Está. No lo utilicéis. El cartesian también está. No lo utilicéis. Y todas estas operaciones. ¿Vale? Lo que os quería enseñar antes, que os he dicho, aquí no hay shuffle. Viene porque en esta parte, este RDD que se nos ha generado al hacer un reduce by key, ya tiene shuffle de antes. Ya tendría un particionamiento. ¿Vale? Entonces, toda esta información, aunque se está moviendo por el clúster y se va a mover, no se va a volver a escribir a disco. ¿Vale? Con lo cual, esto no es shuffle. Esto sí. Y esto también. Y ya viendo este caso, hay otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta, que esto nos ha pasado en Telefónica y yo creo que en casi todos los proyectos en los que he estado yo. Y es que cuando tú tienes un join, ¿vale? Tienes el problema de cuántas particiones tiene el join resultante. ¿Vale? Esto como lo determina Spark, si uno de estos dos RDDs que hacen el join han tenido una fase de shuffle antes, ¿vale? O sea, tienen un partitioner, va a mandar el que tenga ese partitioner. Es decir, en este caso, como este RDD pequeñito se ha hecho el... ha tenido un partitioner antes, ¿vale? O sea, se ha hecho el reduce by key. El RDD resultante va a tener tantas particiones como el pequeño. Es decir, pongamos que aquí hay 25 registros y aquí 100 millones. Pues estos 100 millones van a tener que viajar por todo el cluster y se van a tener que quedar en dos particiones pequeñas porque no nos hemos dado cuenta que antes aquí ha habido un reduce by key. ¿Vale? Esto es difícilmente identificable, pero cuando veis un DAG es fácilmente identificable porque se ve quién está viajando y se ve el número de particiones. ¿Vale? Eso es un caso claro de que tenéis que hacer aquí o un partition by o algo para que sea este el que mande. ¿Vale? Porque si hacemos un partition by antes de esta operación, los datos van a viajar igual. O sea, eso no va a cambiar. ¿Vale? Pero van a viajar de una manera que tú quieres que viajen. O sea, que al final se nos va a generar aquí cuatro particiones con la cantidad de información que nosotros queremos. No sé si me he explicado bien o... ¿Sí? Qué buen público tengo. Dios mío. ¿Vale? ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con esto? Pues venga. Ya me queda poco, ¿eh? O sea, ya... En fin. ¿Vale? ¿Qué operaciones se aprovechan del shuffle? Evidentemente son todas las que lanzarían previamente un shuffle. Todas las demás no tienen sentido porque siguen haciendo su lógica normal. ¿Vale? Entonces, si antes ha habido un reduce by key, otro reduce by key se va a aprovechar de eso y no va a hacer shuffle. Si antes ha habido un partition by, un reduce by key que utiliza... Dice ese partition by y no va a copiar. Si antes ha habido un, yo qué sé, un group by key, el join que venga después se va a aprovechar de esa operación, etc, etc. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que hay algunas operaciones que no cambian el partitioner, ¿vale? Así como hay otras que sí, el map y el flatmap lo cambian siempre. ¿Vale? Estas operaciones son el map values y el flatmap values, que lo único que hacen es cambiar los valores. Cuando tenemos un RD de clave valor, lo único que te hacen es cambiar los valores para esa clave. Y otra operación que no cambia el partitioner es el filter. ¿Vale? Porque realmente un filter no está cambiando la forma de guardar los datos. O sea, de tener los datos. Lo que estamos haciendo es posiblemente quitar particiones y quitar elementos, con lo cual mejor para el particionado que le estamos pasando. ¿Vale? O sea, estas tres son las operaciones de transformación que no cambian el partitioner. Y que siempre que se puedan utilizar, utilizarlas. ¿Vale? Otra cosa, no tiene mucho sentido hacer un flatmap values y luego un map después. Eso no tiene sentido. Lo hacéis todo en el map y os quitáis de problemas. ¿Vale? Entonces ya, por último, para terminar, que ya me quedo sin voz, es una serie de consejos para reducir el shuffle, ¿vale? Hay que procurar diseñar tus procesos para que sea el menor número de fases de shuffle y si es posible, la menor, o sea, que haya la menor cantidad de información en esas fases de shuffle. Es decir, si tienes un filter que te va a quitar información, lo haces antes del shuffle, no después. No sé si me explico. ¿Vale? Para que a disco se esquiva lo menos posible. Si no os he empezado con el group iKey, pero es que es horrible. No lo utilicéis. A no ser que no haya otro remedio, quitaroslo de siempre. Si no se va a cambiar la clave dentro de un map, utilizar map values o flatmap values. ¿Vale? Porque aunque no cambiéis nada, como hemos visto en el ejemplillo que os he pasado, no se os ha dado cuenta, que aquí, en este código que está mal, la clave no se cambia. Permanece estática. No habría porque, no tendríamos porque volver a escribir este fichero en disco, o sea, estos registros en disco. Pero se vuelven a escribir porque Spark no sabe si tú has cambiado esta clave o has puesto un 3. ¿Vale? Entonces tendría que volver a cambiar otra vez toda la, o sea, tendría que volver a mandar los datos, etc, etc. ¿Vale? No se van a mover los datos, pero sí se van a escribir a disco. Eso es a lo que voy con case-affer. ¿Vale? No. Demonios. Vale. Aquí viene una parte que yo pensaba que no iba a decir nunca, pero bueno. Bueno, si la medida de lo posible, intentar utilizar Spark SQL, ¿vale? Porque el plan lógico que tiene, que te genera Spark SQL, lo que va a pretender es intentar bajarte las operaciones, hacer un pushdown de operaciones de filtros y de reducción y de agregaciones lo antes posible para quitarte toda la morralla, por así decirlo, de tus procesos y tu shuffle, ¿vale? Además, aquí sí que en los procesos de Spark SQL, el tasten, lo que hemos visto, el tasten shuffle, cuando se puede utilizar, lo va a utilizar. Porque está preparado y optimizado para hacerlo porque todo esto ya lo controla Spark. ¿Vale? Eso sí, tener un poco de cuidado con esto porque luego seguir los trabajos que se hacen con Spark SQL es muy difícil para mantenimiento y demás porque todos se llaman igual, todo es un filter, no sabes qué clase ha sido y es un poco lioso, por dejarlo así sencillo. ¿Vale? Y ya por último, algo que no he dicho porque para mí es algo básico, las variables de broadcast, que para los que no los conozcáis son aquellas variables que se copian a las máquinas virtuales de los executors, ¿vale? Es decir, yo tengo un array de strings que son el número de los meses, ¿vale? Y lo copio a todos los executors para no tener que juntar datos y que por 12 meses tenga que mover 16 millones, ¿vale? Es decir, en el caso este que hemos visto antes, estas son las clásicas recomendaciones de optimización, ¿vale? En este caso, pongamos que aquí hay solamente 10 registros y aquí 100. Pues porque estos 10 registros se tengan que mezclar con estos, no hace falta mover los 100. Se pasan estos dos a todas las particiones, ¿vale? Y se operaría dentro de cada uno de estos partitions. No hace falta moverlos. No hace falta escribirlos a disco, no hace falta moverlos y se ahorra tiempo. ¿Vale? ¿Ok? No hay preguntas, no hay ruegos, no hay nada. No, pues solo recordaros a todos que muchas gracias por venir, por aguantar este tostón, que sé que este ha sido duro, pero hacía falta explicar un poco cómo funciona esto. Y animaros a que si sabéis de algo, de lo que sea y tal, pues que vengáis y deis un Lancharner o un Meetup o copiéis en el Confluence, que lo tenemos ahí muy bonito, que también nos vale. Y nada, ya está. Si nadie tiene nada que preguntar, ¿no queréis hacer que Antonio se levante con el micrófono? ¿No? ¿Nadie? Sí, mira. ¡Ah! Levántate, hombre. ¡Joder! ¡Bajo eres! No, no me levanto, que soy muy chiquitillo. Yo solo quería decir que dimos el Meetup de Spark 2.0 y lo de Tuesday no solo optimiza la fase de Shuffle, sino también la escritura en memoria, los datos que escribe en memoria también los optimiza. O sea que... Sí, cambia la forma de almacenar elementos en la gafada virtual machine. O sea, cambian la estructura que tienen, ya no utilizan un HashMap, utilizan su propia estructura, la serialización no utiliza la serie de Java, sino una suya propia. Yo creo que se han ido demasiado abajo, lo que hablábamos antes, está muy probado para lo suyo, pero no para todo. Entonces, bueno, cuando dicen que es inestable en casi todos lados es por... Yo intenté echar nada y me fallaban cosas. Sí, sí. Y estaban mejeadas las PR en las... Sí, sí, no, 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 sí. Ahí eso les funciona. O sea, funciona mi máquina, listo, para producción. Con un par de SH y tal, esto tira todo. Y... ¿Algo más? También, o sea, lo que has dicho... No, 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 lo del FlapMapValues y el MapValues, implica una fase de Zazzle pero solo de la escritura en disco, no mueve datos por el clúster ni nada, ¿no? No, 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 FlapMapValues no es en disco. Por eso digo que... No, no, que no es en disco. O sea, no, digo, o sea, el Map y el FlapMap escriben disco y el FlapMapValues y otro... No, 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 es que no es eso. Lo que cambia es con el Map y el FlapMap, ¿vale? O sea, lo podemos ver en código. vale, o sea esto aquí arriba directamente en vez de hacer esto perdón, es que escribir hacia atrás no se me da muy bien escribir en general no se me da muy bien este código debería funcionar cuando hacemos esta operación vamos a ver que ya nos hemos quitado un stage con lo cual no es que no escriba en disco y demás es que esa operación se quita ya no se hace sigue trabajando en memoria cuando quiera acabar vale, es que yo lo que pensaba era que al hacer el map como no sabe la clave puede cambiar entonces lo que viene del SAF el anterior lo vuelve a escribir, ¿no? no, 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 no escribe nada o sea, eso lo mantiene en disco ¿ves? todo este stage todo lo que es un stage se mantiene en memoria con lo cual lo que hace en este caso es directamente los 300.000 que lee lo escribe no hace la segunda fase que escribía 10 antes directamente lo hace todo en memoria se gana en tiempo se debería ganar en tiempo se debería ganar en en memoria en consumo de memoria directamente los 168 bytes que hemos visto que antes se pasaban ya no se pasan antes se pasan los 500 no hemos ganado mucho pero bueno, algo se gana y en tiempo algo se tiene que ganar estos son 27 segundos y el otro pues no, no se ha ganado mucho porque pues eso porque son una mierda de datos pero vamos o sea creedme se gana palabrita del niño Jesús en Esparta lo cambiamos y ganamos sí porque hay sugerencias vale nadie más nadie se lanza no Antonio ya está aplaudiendo con lo cual se quiere ir diálogo pues nada muchas gracias un placer gracias gracias